Charles Dickens conoce la vida de quien fue conocido como la primera celebridad global. Este autor inglés encontró el éxito y recompensa de una manera rápida. Se le describe como un visionario que describió desde la alegría hasta el sufrimiento de la metropoli londinense. Charles nació en Kent y después se mudó a Londres junto a su familia. Su padre estaba encarcelado por deudas. Sufrió la pobreza y el trabajo infantil, lo que lo inspiró a escribir Oliver Twist. En un principio se inscribió para ser abogado, pero el destino le tenía preparado su camino. Desarrollarse como el dramaturgo más importante de la época victoriana. Dickens describía lo que vivía en ese momento y en lo que se esperaba que Londres se convirtiera, por eso su fama. Oliver Twist. Se publicó a manera de entregas mensuales en la revista Bentley Cinsolani, cuyo editor fue el propio Dickens. Esto fue entre 1837 y el 39. En ese tiempo se compraba una entrega y un orador lo leía frente a los demás. De esta forma, desde los más ricos hasta los más humildes, conocieron los textos de Dickens. La novela pudo ser inspirada por otro personaje, pero sirvió para que éste alzara la voz sobre la explotación y el robo infantil, así como algunos focos de infección en esa época. La novela relata cómo un niño huérfano intentó progresar en la vida. Con esta novela obtuvo el reconocimiento de la burguesía en Inglaterra y fue recibido por primera vez en los Estados Unidos por la clase alta, aunque después sufrió un desaire por algunas publicaciones en las que hacía críticas a la sociedad. ¿Conoces Cuento de Navidad? Sí, A Christmas Cattle. Fue publicado en 1843 y éste lo llevó a alcanzar el mejor punto de su carrera. Ebenezer Scrooge Los que vimos la versión de Disney en los años 90s recordamos que el fantasma de su socio fallecido Jacob Marley visitó a Scrooge la noche buena en forma del pasado, presente y futuro. Vio pasar su vida y las veces que apoyó y rechazó ayudar a los demás, lo que nos hizo preguntar, ¿por qué a alguien no le gustaría la Navidad? El mismo autor disfrutaba la Navidad, aunque de pequeño haya sufrido escasez. Esto lo orilló a escribir esta obra en 1843 en Inglaterra, que se publicaron datos acerca del trabajo infantil y le dio fuerzas para visitar organizaciones que estaban en su contra. En lugar de solo escribir unos panfletos donde exponía su punto de vista, redactó la novela. En su primera línea de impresión vendió 6.000 ejemplares en la víspera de Nochebuena. Pero, ¿qué pensarás acerca de su vida personal? Su vida personal, como la de muchos grandes artistas, fue turbulenta. Tuvo 10 hijos, pero se separó de su esposa, pues se dejó llevar, dicen, por una joven actriz con quien nunca consumó la relación. Regresó a Estados Unidos en medio de una gira mundial donde visitó Italia, Suiza y Francia, siendo conocido como una celebridad. Murió a muy temprana edad, a consecuencia de dolores por un accidente. Solo tenía 58 años. De Londres a Estados Unidos, el símbolo de la cultura británica sigue vigente. En el Museo de Charles Dickens, en Londres, se encuentran manuscritos y objetos del escritor. En este edificio vivió de 1837 al 39. En el 43, recordemos que alcanzó el éxito de A Christmas Cuddle y su tumba está en la abadía de Westminster. Esto fue Para Saber Más.